Existen historias de soldados que decidieron darle otro sentido a su vida, dejando el uniforme y abandonando las armas. En este día tan importante para el ejército de Guatemala, hablamos de estos soldados. Y es mi compañera Sandy Monroy quien nos presenta la nota siguiente. Muy bien, yo estuve en la institución armada durante 13 años. Después de cumplir el tiempo reglamentario de servicio militar, que eran 30 meses en aquellos tiempos, yo fui obteniendo cursos en el ejército, yo saqué el curso de galonista profesional, curso de paracaidista, de caibil, de sargento mayor. Entonces, todos estos cursos me hizo a mí a que yo fuera teniendo un grado en el ejército. El grado más alto que yo llegué a tener como soldado fue de sargento mayor, comandante de un pelotón que lo dirigía en la montaña y en el mismo comando. A pesar del tiempo y las secuelas de su servicio, hablar de sus años como soldado trae a su memoria infinidad de recuerdos. Desde el saludo que aún sabe hacer y las reglas que se debían acatar. Bueno, usted estuvo en varias batallas, no tiene un recuerdo de eso precisamente, por lo cual se retiró. Sí, yo fui herido el 6 de octubre del año 1991 en el área de operaciones La Libertad al Petén. En esa época la URNG puso una manta allá en La Libertad y nosotros estábamos en la base de operaciones del Subín. Entonces, fuimos dos sargentos mayores a quitar esa manta. Entonces, nosotros fuimos con mucha precaución. Vimos que no tuviera conectado ningún artefacto explosivo. Entonces, revisamos toda la manta, que no tenía nada, quitamos la manta y yo informé al comandante de batallón que ya habíamos despejado el área, la ruta. Entonces, en ese tiempo le dije yo, bueno, voy a hacer un rastreo, un 360 se le llama. Y si encuentro rastro de la guerrilla, pues yo sigo. Y sí encontré el rastro y entonces hicimos la persecución. En la persecución que yo hice, el soldado que se le llama Hombre Punta, vio a los terroristas a una distancia como de unos 40 o 50 metros. Pero él no disparó, sino que lo que él hizo fue llamarme a mí, que yo era el jefe de la patrulla. Y yo llegué donde él estaba. Y yo todavía vi al guerrillero, al terrorista. Entonces, cuando yo iba a dispararle a él, fue cuando los demás guerrilleros me dispararon a mí. Ahí fue donde yo caí herido. Me desposolaron la cabeza del fémur izquierdo. Yo ya no pude caminar. Desde ahí, yo prácticamente me convertí ya como una persona con discapacidad del ejército. ¿Cuáles eran los planes que usted tenía dentro del ejército y cómo le impidió este ataque que usted tuvo? Bueno, yo pensaba estar un tiempo en el ejército, tal vez unos 15 años, tal vez en el ejército, ahí retirarme, irme a la vida civil, a la vida productiva. Pero ya, lamentablemente, cuando yo fui herido, entonces totalmente eso me cambió el panorama. De ahí para acá, a uno ya no le dan trabajo cuando saben que uno tiene una discapacidad. Es muy difícil conseguir trabajo. Miguel Ángel Winac también lleva cicatrices de batalla, que lo trasladan todos los días a esos momentos de guerra. Porque yo tuve una, me quedé con una paraplegia, pero después tuve un accidente, de ahí me aventó un carro, me fracturó un fémur. De ese fémur me dependió una infección que se llama osteoporosis. Y hasta la fecha, hoy que hoy estoy así, después de haber hecho una amputación de mis piernas, y nosotros luchamos para poder ejercer y pelear para que hoy tengamos un centro de atención a discapacitados aquí. Lo que recuerda uno de que uno en la vida, cuando uno está bueno, uno hace un montón de situaciones que uno pone para poder vivir en su vida después, pero ya tener una discapacidad ya no es fácil. La verdad que no es fácil. Y la verdad que... Quetzaltenango fue otro de los departamentos donde hubo actividades especiales por esta importante fecha. Un desfile militar recorrió calles y avenidas de la ciudad de Altense, y además cientos de personas estuvieron a la expectativa. En esta actividad participaron el presidente de la República, Jimmy Morales, su esposa, Patricia de Morales, así como el vicepresidente, Jafet Cabrera, y el ministro de la Defensa, Williams Mancilla. El desfile finalizó en el Parque Central, y ahí el mandatario guatemalteco ofreció un discurso. Destacó el trabajo del ejército durante las últimas emergencias reportadas en gran parte del país, sobre todo por las lluvias y también por los dos sismos violentos que sacudieron al país.